Gracias por ver el video Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tipo de video que vamos a empezar a hacer en estos daily vlogs, voy a empezar a grabar mi rutina diaria de un día cualquiera en estos nuevos días que decidí volver a empezar a irme al trabajo patinando, entonces hoy es el primer video porque voy a calar una nueva ruta que encontré según yo, que más o menos puede servir a uno encontrar una ruta solo para patinar, pero pues siempre hay un macrobus o un camión que te pueda ayudar, así que vamos a empezar el día. Es muy diferente empezar el día atorado en el tráfico así que patinando. Ya está potente el calorcito eh, pero ahorita en una sombrita un ratito y ya nos acomodamos. Por alguna extraña razón, desde mi casa hasta este mismo punto hago 10 minutos en el coche, hice 10 minutos hoy también, entonces no sé si estoy feliz porque en la Long puedes llegar más rápido o triste porque la ciudad está tan jodida que en coche haces el mismo tiempo que en patineta. Ahí véanle. Pensé que no traía dinero. No. 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 y 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 Los viajes en camión son toda una travesía, pero está bien. Y luego combinado con la Cruiser, ahorras mucho recorrido. Me equivoqué de parada, bueno no sabía para donde tenía que agarrar el camión y me fui más lejos. Pude haber llegado mucho antes. Esta ciclovía está chida y de hecho por muchos años me sirvió mucho, pero hicieron un poco mal las divisiones entre los cuadros de cemento del piso, entonces escuchen ese ruido. Esas divisiones normalmente, así se escucha la llanta cuando pega, pero justamente en esta ciclovía, la tabla, cuando es una tabla pequeña como esta, se mueve. Entonces al momento tú de pedalear, por ejemplo ahorita voy un poquito de subida, entonces tengo que ir dándole un poquito más. Y en cada una de esas que pedaleas, la tabla se te patina un poquito de atrás por el movimiento que hacen las grietas, entonces no está tan agradable. Pero está muy chido tener ciclovías que recorran toda una calle como esta, solo que tienes que tener un poquito de cuidado cuando andes en crucer y mucho más cuando andas en penny. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el asayuno godinez no me lo roben que empezar otro día a jalar digo a trabajar suena muy feo decir jalar y aquí en esta máquina en este router es donde corto las patinetas transparentes o bueno donde las voy a cortar apenas aquí la aguanto y 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 no hay ni una ruta decente para este lado como para venir patinando o al menos no para ir a venir a gusto y rápido entonces va a tener que agarrar caminocito de vuelta también hasta medio camino medio camino te bajas y ahí si ya ubico muchas ciclovías muchas calles chingonas que me llevan directito a mi casa entonces listo y y y y y en serio gente les recomiendo mucho comprarse una crucer para estas situaciones porque andar en camión con algo más grande que esto es muy incómodo y este tamaño es es muy práctico o algo más pequeño como una penny pues mucho más práctico pero ahora sí que dependerá del gusto de cada quien esta bajadita parece que no pero está muy 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 empinada entonces cuando cuando vengo en algo que no tiene o que no está tan grande como la long normal o la crucer si tengo que venir frenando un poco porque la verdad es que si me da un poco de un poco de miedo pero chequen si te sientes un poco desconfiado no vas bajando mucho el pie si con mucha seguridad nunca titubees porque titubear es lo que hace que empieces a hacer así la patineta y 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 siempre me gusta en las tardes después de las 5 o 6 de la tarde relajarme como si relajarme un poco pues poder jugar algo poder ir a platicar salir a comer algo no sé hacer algo que no sea ya más trabajo pues entonces por ejemplo ahora que en lugar de estar todo estresado en el coche me vine patinando llego con más energía todavía llego con adrenalina todavía entonces puedo aprovechar más la tarde para hacer muchas cosas entonces ahorita después de esto vamos a pasar a hacer ejercicio después vamos a limpiar un poco la casa algunas cosillas que se hacen y luego editar el video y bam bam mientras se termina de hacer la comida yo creo que vamos a hacer ejercicio un rato aquí está mi aparato para hacer ejercicio aquí está la crucer en un desmadre ahorita así que nada más voy a tirarlo aquí y empezamos y 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 No voy a grabar toda la rutina de ejercicio Porque qué hueva No puedo estar con la cámara y haciendo ejercicio Aparte que ando bien cansado Pero vamos a seguir con él Con la tarde Ando bien cansado, banda No te pases de lanza La neta es que no aguanté nada Aparte que hoy hice mucho ejercicio No intencionalmente En el trabajo Y aparte la patinada Que no fue mucha pero aún así cansado Muy cansado después de un mes de no hacer nada No vale la pena ser un huevón Es un chingo de calor adentro de la casa Aquí afuera está bien rico Pero ya se hizo de noche Es lo malo de ser un maldito Esclavo del sistema Que no tienes tiempo de hacer casi nada de día Te agarré Ay, esto es parte importante del día Banda Ay, acicalar a la A la bebé de la casa Porque Si no luego deja todo lleno de pelos Por todos lados Entonces vale más tomarse su tiempo Para esto Se ve que lo disfruta Chequen Listo Ya te puedes ir a jugar otra vez Y es hora de meternos a bañar otra vez Antes de cenar Así es Con este pinche calorón Tienes que bañarte dos veces al día mínimo Ahorita me estoy encuerando Pero no les voy a enseñar Pinches calientes No me voy a bañar con la luz apagada Chequen su madre Oh, shit Ah, qué gusto Neta no hay nada como Bañarte después de un día De hacer cosas Ya sea trabajo Patinar Ejercicio Lo que sea que hagas Ir a la escuela Un día de Digo, un día Muy ajetreado Un día muy Productivo Se acaba con un buen Baño Ah, qué pinche relajante Ahora sí vamos a tragar Regañan si Dejo la ropa en el piso Vale más que la meta al bote Chequense mis tenis Me gustan un chingo Mucha gente dice que son como De back to the future O de payaso Y no solo por los colores Sino porque están bien pinches grandes Calzo del 9 Este Pero a mí me encantan Se me hacen bien chingones Ahora una peinadita Pinche greñero Que traigo Porque según yo Me estoy dejando crecer el pelo Pero la meta es que La primera vez que me dejé crecer el pelo Sufrí mucho Porque se me hizo muy difícil Pero ya que lo tenía largo Me encantó No debí haberme lo cortado nunca Y me lo he tratado De dejar largo otras veces Y nunca aguanto Vamos a ver si esta vez Si aguanto Y miren Tengo la piel bien jodida Tengo acné Tengo marcas La tela tengo bien jodida Entonces He estado usando He estado haciendo Rutinas de skin care A ver si Algo sirve Entonces ahorita Vamos a hacer eso En mi taza de no breaks Todo de no breaks Vamos a meterlo al refri No breaks Perdió toda la magia No le encantó Ahora si No breaks Vamos a Chambear un rato Vamos a guardar los videos Y vamos a editar Un short ¿Qué les parece? Chequen mi Refrigerosito Doctor Pepper Que está genial Entonces vamos a chambear Un ratillo aquí Con mi copa del pool Ya eso fue suficiente Chamba por hoy Adiós Adiós chamba Vamonos A ver que hay de nuevo En Netflix O en HBO Max Mejor en HBO Max ¿Qué situación es? Ah Shark Tank Halo Y ahora La parte más divertida Los trastes Ahí me echas más Ahí me echas más Ahí 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 Amigos, pues muchas gracias por acompañarme el día de hoy La neta es que me siento acompañado de estar grabando como loquito en la calle Y estar grabando todo lo que hago Pero también es un poco fastidioso porque pues No te puedes concentrar a veces en muchas cosas por estar pensando que vas a grabar Entonces pues muchas gracias por acompañarme Nos vemos en próximos daily vlogs Estaré grabando a lo mejor uno por semana o algo así Todo el día lo que hago en todo mi día Y como les digo mis días son muy diferentes la verdad Entonces algunos días será en coche, algunos días será patinando Algunos días saldremos a patinar en las tardes, a veces en las mañanas, bla 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 Pero pues ojalá, ojalá les guste, ojalá les haya gustado el video Y les recomiendo mucho a la gente que anda en camión Que se consigan una Cruiser si no tienen Sobre todo para la gente que le quedan como tramos muy largos Porque en serio que sirve mucho En muchas cosas que vine pensando en el camión Por ejemplo en muchos escenarios donde chocaba el camión o algo así Y no quieres llegar tarde a la escuela o al trabajo La Cruiser te puede servir mucho En mi caso la neta es que por muchas razones he estado yéndome en carro Por ya un buen tiempo Antes solía patinar todos los días Ahora ya casi no Entonces quiero volver a hacer esto para No solo para los daily vlogs También para ejercicio Y pues para ayudar un poco al tráfico Y todo eso lo que diario les comento Pero la verdad es que es un poco difícil Hacia la zona de la ciudad en la que voy irme patinando completamente Entonces si tu caso es igual al mío Neta te recomiendo que uses una Cruiser Para que no batalles en el camión Entonces vamos a acostar ya a la chinga Bueno, buenas noches chavos Ya, váyanse Ya no los quiero ver aquí Ya no quiero que me sigan Adiós Ya pues Ay bueno, los voy a tapar